Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Te quiero mostrar cómo entrar a tu página, hacer un pedido de recompensas esenciales. Vas a entrar aquí seleccionando la bandera, en este caso va a ser México. Le vas a poner acá arriba, dice hágase miembro, que es para inscribir o entrar cuando tú ya eres miembro, ya compraste tu kit de inicio y tienes un número de membresía. Aquí en donde dice dirección de correo electrónico, vamos a poner tu número de miembro en este caso, ok. Y abajo tu dirección, digo tu contraseña, que en este caso yo ya la tenía grabada en la computadora. Y aquí vamos a entrar, si te fijas al lado izquierdo hay un listado de opciones, vas a poner recompensas esenciales. Si eres por primera vez te va a decir que si te quieres dar de alta en el programa, le dices que sí. En este caso esta persona no tiene dada de alta un método de pago, por eso aparece en rojo. Entonces aquí le vamos a poner cambiar método de pago, vamos a agregar un método de pago. Y aquí voy a poner todos los datos de la tarjeta y ya se guardó. Nos vamos a volver a picar aquí en recompensas esenciales. En esta parte te dice ver mi pedido para ver qué es lo que estás pidiendo o modificar pedido. Yo voy a entrar a modificar pedido para estar seguros de que ya pusiste lo que quieres este mes y que no vaya a estar grabado el pedido del mes anterior. Y aquí en cambiar envío tienes que checar que la dirección sea la correcta a donde quieres que llegue ese pedido, ok. Entonces aquí vamos a ponerle modificar pedido. Te vas hasta abajo y vas a ver qué es lo que tienes en la canasta. Y correcto, yo tengo exactamente lo que necesito poner en esta cuenta, qué es lo que quiere mi cliente, el B6, tarará, ok. Entonces esto es lo que quiere, está perfecto. Si quieres cambiar el método de envío, le pones aquí en cambiar método de envío. Aquí dice cambiar dirección. Y voy a seleccionar aquí la dirección de ella. Le pongo guardar cambios. Y entonces acá voy a poner también guardar. Aquí en el envío vas a elegir el más barato porque estás en recompensas esenciales y te fijas tarda siete días, igual que el de 116 pesos, el de 81 pesos. Guardar cambios. Ya que hiciste esto, voy a regresar aquí a recompensas esenciales. El cuadro inicial donde estaba lo que ya revisamos y aquí abajo te dice el día de procesamiento. Pero yo no lo quiero hacer tan a final del mes. Yo lo quiero hacer hoy porque siempre es mejor hacerlo los primeros días del mes para que no haya cosas agotadas. Confirmar hoy el proceso, sí. Después de haber hecho esto, yo para corroborar que se haya hecho correctamente me voy a mi historial de pedidos. Y aquí vas a ver si realmente se generó. Dice estado del pago pendiente. A veces tarda el banco entre el banco y la compañía en hacerse el cargo. Yo te recomiendo esperar unas horas. Ahorita yo lo estoy haciendo de noche. Me voy a esperar a mañana y voy a volver a entrar. Y cuando entro yo a mi página que me va a aparecer esto que es el panel, voy a volver a entrar a donde dice recompensas esenciales. Me voy a ir abajo. Voy a checar mi historial de pedidos y voy a volver a ver aquí si sigue diciendo estado del pago pendiente. Si dice estado envío pendiente o pendiente de envío más bien, quiere decir que todo está bien. Pero si dice estado del pago pendiente, todavía no se ha cobrado. Y si dice pago error, hubo un problema con tu banco, que a veces los bancos por protegernos. Bueno, entonces si mañana siguiera diciendo esto, lo que yo haría y lo que yo te sugeriría es irte aquí a donde dice chat en vivo, que al aplastar aquí te aparece una ventana acá abajo. Ahorita pues por el horario que no está disponible, pues me dice que no, que no están disponibles. Pero por lo normal te sale una ventanita donde vas a poner tu número de socio, tu PIN y tu nombre. Y entonces un ejecutivo te va a atender y le vas a decir me puedes ayudar a procesar el pedido que tengo pendiente de pago y ellos te ayudan a procesarlo. Pero sí hay que darle unas horas. Si podemos ver aquí ya nos dice el pedido estado del envío pendiente. Entonces quiere decir que todo se realizó perfectamente. Tardó aproximadamente entre 20 minutos o media hora en reflejarse. Sin embargo, a veces puede tardar horas. Eso es dependiendo del banco. Y ya quedó listo.